Pues estoy en Fromita, encantado. A Fromista yo siempre he venido con la máxima ilusión y la máxima expectación. Fromista es el lugar donde simbólicamente se acaban muchos problemas, porque aquí se cruzan y se funden el camino de la razón y el camino de la fe. Y muchas veces creemos, o algunos creen que estos caminos son caminos contrapuestos, y en Fromita se demuestra que estos caminos se juntan y se concilian. Ah, que estoy encantado de estar en Fromita y de estar aquí, claro, evidentemente. Es una maravilla que se recupere el Día del Turismo. La palabra recuperación, el verbo recuperar ya es estupendo. Hemos salido de una pandemia que ha causado estragos, una pandemia que ha sido muy dura y cuyas consecuencias estamos superando, y que se recupere el Día del Turismo es una prueba más, es una evidencia más, de que estamos derrotando a la adversidad, de que prácticamente la tenemos ya derrotada. Se está recuperando el turismo. El turismo ya prácticamente está en las cifras, en los índices del 2019. Es un proceso que está ya consolidado, y ahora lo que tenemos es que administrar esta consolidación y que intensificarla. Y para eso, pues sí, la palabra clave es repensar. Tenemos que repensar todas las estrategias. Tenemos que repensar todas las estrategias. Siempre hay cosas que, aunque se hayan hecho bien, pues indudablemente se pueden hacer mejor, y en eso estamos. En fin, hace muy pocos días presentamos en el Reina Sofía, que es el templo mayor del arte moderno y del arte contemporáneo, presentamos tres exposiciones de nuestro gran patrimonio religioso. Y eso no se había hecho nunca. Y tiene un significado verdaderamente importante, que en la exposición de la Catedral de Palencia, que la exposición de Santa Teresa de Alba de Tormes y que la exposición increíble de la Virgen de la Salud de Salus de Alcañices se hayan presentado en el Reina Sofía. Insisto, esto no había sucedido nunca. Tres exposiciones de arte religioso tradicional. Por primera vez se han presentado en el Reina Sofía. Es decir, estamos, el director general de Turismo y toda la consejería, estamos sobre esta decisión. Tenemos que repensar las estrategias y tenemos que aspirar no a repetirnos, no a volver a los índices anteriores a la pandemia, no volver a los índices del 2019, sino a superarlos. Y tenemos una estrategia para todo esto. Gracias. 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 Gracias.